¿Qué es la colaboración entre Administraciones, Junto de Andalucía y Diputación Provincial y Ayuntamientos? Hace mucho tiempo ya hablábamos de que somos la provincia de primera productora a nivel mundial, pero hoy podemos decir que los aceites de nuestra provincia compiten en los mejores rankings por la calidad. Y ese es el objetivo que ahora se persigue, la promoción de esa calidad, la promoción de un aceite por el que han luchado muchísimos agricultores durante muchos años y que ahora tiene ese lugar que se merece por la calidad y por el esfuerzo de los agricultores. Desde nuestra consejería y permítanme que por ser la de salud hable de algo muy importante para nosotros y es que el aceite es una grasa muy saludable. En colaboración con la consejería de Agricultura vamos a presentar en breve fecha a todo el mundo agricultor y olivarero, a todas las entidades, un QR que queremos que lleven las botellas de aceite de Aguejaén y de toda Andalucía con las características saludables del aceite de oliva. El aceite de oliva está avalado en salud por un montón de estudios científicos de nuestras universidades, de nuestros hospitales, pero también a nivel nacional y a nivel internacional como por ejemplo con la Universidad de Parva. Bueno, pues queremos que los aceites de Andalucía lleven un QR donde todos los andaluces, todos los españoles puedan acceder a ese QR y ver qué es lo que ofrece desde la salud nuestro aceite de oliva. Y son muchos en prevención de enfermedades cardiovasculares, del cáncer, neurodegenerativas, demostrados científicamente. Y eso queremos que esté en el aceite de la comunidad autónoma de Andalucía y en breve lo vamos a presentar.